Quería ver mi madre en la tarde aquella Quería que sea llave enferma de un mal padecer Y yo estaba preso cumpliendo una pena Y no me dejaron que la fuera a ver Yo tenía que verla fuera como fuera Y al cual día de torno yo lo dominé Y aquí te las llaves salí de mi celda Y hasta en la tarde de allí me jugué Los demás guardianes me vieron huyendo Y me dispararon y ha ido el café Mi mamá escuchaba aquellos disparos Y me abrió la puerta cuando la llamé Como yo no pude subir la escalera Mi dulce mamita me fue a brotear Y una de las balas alcanzó a mi madre Muriendo en mis brazos la que me dio el café Y así son las madres compañeros míos Defienden al hijo hasta sin poder Por eso mamita murió aquella tarde Porque al ver merendo me fue a proteger Murió la inocente por eso es mi pena De nuevo a la cárcel yo regresaré Porque nunca olvido yo la tarde aquella Y murió mamita cuando me fugué Lo siento no me huyendo Bueno, no me huyendo L bitteEver Las listas las coronasוטes Gracias por ver el video.